Buenas noches. Bienvenidos al programa Cine Mexicano Su Historia, que en esta ocasión va a presentar el capítulo relativo a una de las estrellas del cine musical, Mappy Cortés. Acompáñanos. Los años 40 es una década que permitió que el cine mexicano se estableciera ya como una industria. Ya en otro capítulo hemos hablado de algunas de las condiciones políticas, sociales, históricas, económicas que permitieron el establecimiento de esta industria del cine mexicano. Los años 30 nos habían entregado una buena cantidad de temas que luego fueron características para el cine mexicano. También empezaron a forjarse las primeras estrellas y los primeros directores que estaban haciendo un cine de autor. Pero los años 40 son los años en los que de alguna manera la mercadotecnia apoyó muchísimo para que surgieran otras estrellas refulgentes. Dentro de las líneas temáticas que se trabajaron en los años 40, una de las más interesantes es la comedia. La comedia había empezado a trabajarse desde los años 30, pero batalló mucho para poder lograr el ritmo que se requería para que este género pudiese darnos realmente joyas cinematográficas. La comedia se apoyó muchísimo en actores del teatro de revista y en muchas ocasiones el ritmo que se estaba dando a la película realmente estaba presente el tono del teatro de revista, un ritmo más pausado que a final de cuentas en el cine no estaba funcionando del todo. Es hasta finales de los años 30 cuando esta comedia empieza realmente a adquirir el tono cinematográfico requerido. Y dentro de esta línea del teatro de revista un punto muy importante es la comedia musical. La comedia musical también está siendo retomada a partir del teatro de revista. Ya a finales de los años 30 nos habían llegado algunas revistas musicales que fueron muy bien trasladadas al cine y habría que señalar como caso concreto películas como Águila o Sol de Arkady Beutler en la que tuvimos una buena cantidad de números musicales, números cómicos también a cargo de Mario Bonano Cantinflas, Manuel Medel, Margarita Mora, por citar solo algunos de sus actores. Pero ya en los años 40 esta línea del teatro de revista pensada ya para la comedia cinematográfica adquiere el ritmo que se necesitaba. Ya no están tanto los experimentos para poder encontrar ese ritmo, sino que se dan cuenta los productores y también muchos directores que era necesario también impulsar a estrellas que aunque no fuesen reconocidas dentro del espectáculo del teatro de revista, pues sí podían lograrlo a partir de la pantalla cinematográfica. Es así que nos llega desde el principio de la década de los 40 una gran estrella, la puertorriqueña Mappy Cortés. Mappy Cortés va a hacer una buena cantidad de películas interpretando números musicales, particularmente la conga y la rumba. En ese sentido Mappy Cortés va a darnos una imagen mucho muy amable, muy amigable y creo que esa fue la razón del éxito por la que Mappy Cortés inmediatamente se convirtió en una de las estrellas favoritas de los espectadores del cine mexicano. Son varias las películas iniciales de Mappy Cortés, pero tendríamos que señalar como una de las primeras en las que estamos viendo toda su capacidad como comediante y sobre todo como estrella de comedia musical sería la liga de las canciones. En la liga de las canciones nosotros ya estamos viendo una Mappy Cortés que puede interpretar muchísimos ritmos, nos puede dar una buena cantidad de números musicales, pero también de actitudes que nos estaban ofreciendo a esa comediante del cine familiar que el cine mexicano estaba esperando. Y tendríamos que esperar a una película muy importante que es ¿Hay qué tiempo, señor Don Simón?, para que nosotros viésemos de qué manera podía trabajarse en el cine una película con todo el tono del teatro de revista. ¿Hay qué tiempo, señor Don Simón?, dirigida por Julio Bracho, tiene como estrellas fundamentales a Mappy Cortés, Arturo de Córdoba, Joaquín Pardavé y Anita Blanche. Sin olvidar, por supuesto, a don Agustín Isunza, que hace un papel extraordinario. En ¿Hay qué tiempo, señor Don Simón?, nosotros estamos apreciando esa comedia de enredos que fue tan común en el teatro de revista. Los números musicales van a ser intercalados con los sketches cómicos. En ellos, Mappy Cortés se va a lucir. Pero tendríamos que señalar también que en ¿Hay qué tiempo, señor Don Simón?, es todo el reparto el que está haciendo de esta película una auténtica joya del cine musical. La acción se ubica en la época del porfiriato. Y este es un detalle más para poder identificar el carácter de personaje que ha tenido siempre Mappy Cortés. Si pensamos en Mappy Cortés, yo creo que muchos pensarán también inmediatamente en aquel personaje extraordinario de un poema del periodo porfilista que se llamó La Duquesa Job. El poema de Gutiérrez Nájera empieza a describir a esta duquesita Job y nosotros inmediatamente empezamos a darle la imagen de Mappy Cortés. Si bien Gutiérrez Nájera está describiendo a una muchacha mucho, muy frágil, muy delgada, Mappy Cortés era también una figura un poco rechonchita, pero realmente las características del personaje que en tantas películas con tema del porfiriato nos interpretó Mappy Cortés son semejantes a esas que nos describió Gutiérrez Nájera en La Duquesa Job. Este personaje de Mappy Cortés tiene mucho que ver con las relaciones que se están estableciendo entre cada uno de los integrantes de la historia. Y así nosotros estamos viendo una historia en la que no pueden faltar, por ejemplo, las figuras grotescas y estas van a estar representadas por Consuelo Guerrero de Luna y por Dolores Camarillo Fraustita, porque es justamente frente a estas muchachas, llamémosle así, las hermanas Méndez, que nos van a dar el tono jocoso, el tono grotesco, que nosotros podemos equilibrar realmente la imagen de Mappy Cortés. Y así nosotros estaremos disfrutando ese número musical en que toda la compañía está interpretando la canción tema de la película. Esa canción de Hay que tiempo, señor Don Simón, donde cada personaje está interpretando su número. Mappy Cortés se instala así como la primera gran estrella del cine musical en la industria de nuestro cine mexicano. Y de ella vamos a seguir hablando en un momento más.